Hola, gracias por visitar nuestra página. www.makeupstudio.com Si quieren saber cómo hacer este maquillaje de azules en vertical, síganme en este video. Utilizo mi base de maquillaje de Chanel. Voy a aplicar con mis dedos para que tenga mayor cobertura. Ya que es una base muy ligera, voy a utilizar este corrector, también es de Chanel, es el número uno. Voy a utilizar este corrector que tengo aquí, si se fijan este es más claro, este es un poquito más oscuro. Y así sucesivamente. Les voy a enseñar cómo ponerlos en vertical. Voy a empezar por aplicar el tono más claro con mi brochita, esta de esponjita. Y voy a aplicar justo donde empieza mi lagrimal. Justo por encima. Lo que vamos a hacer es este tipo de maquillaje que es en verticales. Este es más claro y va aumentando de poco. Voy a colocar el siguiente tono hasta arriba. Y que no vayan a quedar rayas. Ahora voy a aplicar este azul, más intenso. Lo puedo hacer con la misma brocha que la de. Voy a aplicar justo por encima de las pestañas. Y que vaya subiendo justo por donde, hasta la esquina de mi ceja, más o menos. Y lo puedo... Extender hacia el centro de mi ojo. Y se fijan, todo lo estoy haciendo con una sola brocha. Para que sea más fácil cuando tengamos prisa. Este es un... De una manera muy fácil. No lo estoy subiendo completamente hasta arriba. Porque ahorita vamos a difuminar. Una brocha un poco más ancha y suave. Vamos a difuminar el azul hacia el... Hacia arriba. Un poco en la esquina. Para conducir a los alzados de algo. Utilizo el lineador negro que es de salsa. Y lo voy a aplicar justo por debajo de mis pestañas. Y lo voy a aplicar hasta donde cruza. Hasta esta parte menos. Una brocha más pequeña, más picurita. Aplico el mismo color que había aplicado aquí arriba. Y lo voy a aplicar también por aquí abajo. Con movimientos circulares para que quede espumadito el color. Y lo aplico hasta donde apliqué el color que había aplicado antes. Y luego aplico el siguiente color. Un azul un poco más oscurito. Y lo mismo con movimientos circulares para que se vea mi delineador. Y se vea espumadito. Y luego aplico el otro tono que es como azul marino. Y pinto en las esquinas de mi ojo hasta arriba. Son cuando está mi sombra. Y también lo hago con movimientos circulares. Y se va a ver cómo se va convirtiendo de más clara a más oscuro el tono. Lo mismo tiene que ser de arriba. Más claro o más oscuro. Aplico delineador en gel por encima de mis pestañas. No necesitamos que esté muy parejo ni que esté muy delgado. Un poco por debajo de las pestañas de la esquina. Solo hasta la tercera parte de mi ojo. Y se va viendo cómo de más ancha la raya a más delgada. Para que se vean los ojos como más levantaditos. Si no les quedó muy parejito el delineador no importa. Porque lo vamos a sellar y lo vamos a espumar un poquito con una sombra. Y lo vamos a colocar solo. Justo en la esquina. Como si fuera un 7. Vamos a hacer aquí como una alita. Y con nuestro pincel vamos a difuminar. Para que no se vea raya. Para que se incorpore este color a los otros. Vamos a utilizar una brocha más ancha también para mezclar bien estos colores. Ahora utilizo un color muy muy fuerte. Es como azul pero como gris es muy fuerte. Y ahora sí voy a sellar mi delineador. Que por aquí se anda corriendo un poquito. Para eso nos ayuda mucho el sellar nuestro delineador. Con sombras porque me quita la grasita. Y eso va a hacer que se nos corra. Que no se nos corra. Pero no se va a llevar esta línea hasta arriba lo más. Con las que podamos difuminarlo el color. Si se fijan como se mezcló el oscuro con el azul claro que tenemos abajo. Y queda un azul más intenso. Un poco más brillante. Vamos a difuminar un poquito con la brocha grande. La brocha como está más grande pues suelen ser más suaves. Eso nos ayuda a difuminar. Seguimos todo nuestro delineador con este mismo tono que estábamos utilizando. El azul muy oscuro. Y lo hacemos con movimientos circulares para que no se vea mucho la raya del delineador. Esto por encima del delineador. Y podemos limpiar la brocha y podemos hacer movimientos circulares para que no se note la raíz del delineador. Tengo un dedo debajo para que los polvos me caigan ahí y no manchen mi maquillaje. Por eso es que no puse el polvo porque si hubiera puesto el polvo sería mucho más difícil de limpiar. Así que casi siempre cuando usamos colores muy fuertes se nos queda manchada. Así que es mejor utilizar el último sellado y los correctores. Voy a reaplicar un poquito más de azul. Solo un poquitito para que se vea bien incorporado el tono, para que se vea bien mezclado. Un poco delineador negro en la línea del animal. Cuando ya rellenamos nuestras cejas y lo hacemos con movimientos largos nos va a quedar más difuminada nuestra ceja. Que si hiciéramos movimientos cortos nos quedaría más cargada. Y es cuestión de gusto. Aplico máscara para pestañas. Voy a utilizar unas pestañas. Mentira, estos son Red Cherry 505. Aplico mi corrector. Este es Chanel, el número uno. Aplico un poco de corrector. Haciendo de mis labios. Una brocha planita. Utilizo estos polvos de green. Son de level. Estos por debajo de mis polvos. Tocan mis polvos compactos. Este es Double Perfection. Y es el color Vanilla Lumière. Número 10. Lo voy a poner un poco para sellar. Ahora aplico mi rubor. Este es destilador. Es el número 21. Voy a aplicar con una brocha de abanico para que quede menos... Que no quede tan cargado el color. Me gusta mucho combinar los azules con los garanjitas. Aunque es un tono cálido. Se ve muy bien con los colos del azul. Ahora utilizo estos polvos de Chanel que se llaman Power. Es el tono roce. Número 30. Son como brillositos. Y lo voy a usar como iluminado. Bueno, este look como lo podemos apreciar aquí en este recorte. Lo podemos utilizar con los labios rojos. Pero yo... Se me antoja ponerme un tono naranjito. Brilladito. Y aquí lo tenemos más allá.